Escuchamos al Gobierno Nacional cuáles son los planteos en virtud de lo que ellos creen conveniente para avanzar desde el punto de vista del sostenimiento de un modelo económico que ellos llevan adelante. Pero las provincias escuchamos como corresponde, recibimos cuál es el esquema de lo que el Gobierno Nacional enviaría como, no sé si llamar ley ómnibus, son nueve capítulos de los cuales solo tenemos el título. Y bueno, en ese sentido lo que quedó muy bien claro es que lo que define es el Congreso de la Nación. Nosotros a rajatabla vamos a defender la división de poderes y es el Congreso Nacional en el cual se debatirá absolutamente todo. Nosotros no cambiamos absolutamente nada, ninguna posición en los temas que ya habíamos emitido opinión. El tema de facultades delegadas, privatizaciones. Hay temas que seguramente tienen que ver con lo productivo, el capítulo de pesca, el capítulo de hidrocarburos, pero no hemos visto la letra fina, entonces no podemos opinar. Pero claramente quedó determinado que donde se deben decidir las leyes es en el Congreso de la Nación. Y claramente nosotros, bueno, lo ratificamos, veníamos, o sea, casualmente lo ratificamos, ya es una posición que teníamos hace mucho tiempo y que la fortalecimos en el marco de la región patagónica, que es rechazar la reversión, o sea, la implementación nuevamente del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Y la segunda pregunta que tiene que ver con el desarrollo energético, hay cuestiones que nos atraviesan a todos en la región patagónica, realmente es marcar la importancia que tiene la región en cuanto a la generación de energía, cómo esa energía vuelve a la Patagonia quizás con un crecimiento exponencial en lo que es el costo y los precios que pagamos los patagónicos. Bueno, es un debate de generar a su vez, digamos, unificar seis proyectos provinciales en un proyecto regional. Y bueno, ya la semana que viene ya se empiezan a reunir los representantes de la Patagonia en dos temas, dos agendas que pusimos en marcha. Una es la agenda energética, la otra es la agencia de desarrollo. En el sector de los recursos de los fondos de la Nación a la provincia y a la transferencia para cubrir los déficits de la caja tradicional. Hoy por hoy, eso que se está cubriendo con ventas generales y la pregunta sería, ¿cuánto puede sostenerse hoy las cajas si no llegan los recursos y esto no es el tiempo? Una de las cuestiones que planteó también, que se planteó de tantas plantiones que se costearon, es que el Gobierno Nacional no solo no está cumpliendo con transferencias no automáticas, sino que también tampoco está cumpliendo con recursos que son de la provincia y que surgen de pactos fiscales federales. Uno es la caja no transferida, somos 13 provincias, que sostenemos el déficit y pagamos los salarios. En el caso de la provincia de La Pampa, con el 82% móvil y con la misma actualización que tienen los activos. Y también, que nosotros no estamos en ese pacto fiscal, cuando se firmó el consenso fiscal en el año 2017. Eso tampoco se está transfiriendo. O sea, se están violando las normativas de todo punto de vista. Esperemos que empiecen a cumplir de ese tipo. Nosotros, a ver, nosotros claramente, en la defensa de los intereses de la provincia de La Pampa, votaremos toda la vía administrativa, iremos como corresponde en el marco de la Constitución, al Poder Judicial, a reclamar vía demanda los recursos que le pertenecen a los campeanos. A ver, cuando vos planteaste hasta dónde llegan los recursos de la provincia, y si pudiéramos, de cierta manera, mensurar o tener una previsibilidad de cuál va a ser el impacto negativo de la crisis económica, tendríamos mayor certeza para contestar esa pregunta. No tener previsibilidad es lo peor que nos puede pasar. Bueno, claramente, en ese momento estamos. Pero bueno, haciendo las cosas como corresponde, manteniendo una histórica autoridad por parte del Estado y utilizando de la mejor manera esa fortaleza financiera que tenemos desde hace mucho tiempo. ...proyecto de aporte solidario que ya ha tenido, el rechazo, al menos en los medios de la oposición política, pero también de algún sector productivo como es el campo. Con respecto al resto de los sectores, creo que las posiciones marcan realmente qué intereses defiende cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!